Atestiguarás a lo largo de este top 7 historias absolutamente increíbles y algunas son muy perturbadoras. Prepárate muy bien porque estas son las 7 historias más misteriosas y paranormales que existen de un gato. Tener mascota es una de las cosas más emocionantes que puede pasarle a un niño. Y aunque a los padres les resulte odioso y les dé un poquito de celos, es así como desde la infancia los pequeños aprenden a querer y a cuidar. Millones de hogares en todo el mundo tienen mascotas. Personas adultas que viven solas las prefieren incluso a tener hijos. Pero... Número 7 El granjero Terry Vance Gardner fue a una mañana alimentar de un gato. En algún momento, el sujeto perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza, quedando inconsciente. Se hubiera despertado a los 10 minutos con una jaqueta. De no ser porque de un gato se lo comieron. Uno de los policías que atendió el caso dijo que fue la peor escena del crimen, entre comillas, que vio en su vida. Y que ninguna película, incluso de las gores, de las horribles, se le asemejaba. El felino que estás viendo, uno de los más famosos en la historia, se llamaba Oscar. Murió en el año 2011. Pero durante mucho tiempo dio de qué hablar. Tanto es así que incluso Stephen King se inspiró a escribir una historia basada en él. Le hicieron innumerables reportajes y varios libros. Tanto noticieros de Estados Unidos, como de todo el mundo, pedían ver al animal. Hasta un punto en que las autoridades del geriátrico donde vivía, lo impidieron para no estresar más a Oscar. ¿Por qué este gato era un fenómeno? ¿Qué hacía? Él vivía en una casa de ancianos en Rhode Island. Oscar tenía la costumbre, y esto está extraordinariamente bien documentado, de acostarse cerca de los abuelos que estaban a solo horas de morir. Oscar se quedaba con ellos hasta el final. En muchas de esas ocasiones, ni siquiera el personal médico del geriátrico tenía idea de que la persona estaba por fallecer. En otras, era obvio que el anciano o la anciana no iba a pasar la noche. El orden de los factores no altera nada, sin embargo. Oscar se deslizaba y se acostaba justo al lado de esa persona. Ya hacia los últimos años, los abuelos aceptaban con gusto la compañía de Oscar. Era un presagio que espectacularmente se cumplía rajatabla. Obviamente, esto tiene una explicación científica, pero no deja de ser pavoroso. ¿Cómo podía Oscar saber esto? Por más que se ha intentado estudiar, el caso permanece como un misterio. A la hora de la verdad, los animales son los mejores amigos que un humano puede pedir. A lo largo de la historia, se han usado para pastorear, como guardianes, como control de plagas. Pero también han sido conocidos como elementos proclives a detectar cosas que nosotros no podemos ver. Hoy, presenciarás tres ejemplos, algunos increíblemente perturbadores. Sofía es una perra que uno de los gerentes de este complejo de oficinas llevaba al trabajo. Como el animal está bien entrenado, nadie teme que haga sus necesidades en un lugar indebido. En este metraje, tomado por la cámara de seguridad del lugar, se puede ver con una claridad asombrosa como ella puede detectar, puede sentir con anterioridad, algo que a los humanos, en cambio, toma siempre por sorpresa. Mira. Música 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 Es obvio que Sophie logró detectar que algo muy malo iba a pasar. El animal previó un terremoto de casi 7 grados en la escala de Richter, que mató a muchas personas en la ciudad. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue capaz de semejante hazaña? ¿Cómo fue capaz de semejante? Lo más extraordinario de este metraje es por lejos ese perro callejero, que a diferencia de mantenerse inmutable, como siempre debe hacer con todos los miles de automóviles que él ve ir y venir por la calle todos los días, se agita en este caso particular y se pone neurótico. Y por si fuera poco, al rato se le unen otros perros, haciendo exactamente lo mismo. Pero un caso todavía más terrorífico que ese le ocurrió a una persona hace más de 10 años. Él se abrió un canal en YouTube nada más para demostrar que estaba padeciendo de actividad paranormal en su casa. Y una de las partes más convincentes de la extraordinaria evidencia que captó fue gracias a su perra. En este video, uno de los más espectaculares que él captó, podemos ver cómo el animal está aterrorizado. Esto pone muy nervioso a su dueño, quien ya desde hace meses sabe, a través de las reacciones de la perra, que algo malo va a ocurrir. Es gracias a ella que decidió empezar a grabar. Y sin embargo, tiempo después, tan mala era la situación que él también notaba que algo estaba mal. Y es en esa noche, cuando el tipo se pone a investigar por la casa, que descubre por qué la perra estaba tan asustada. Y sin embargo, y sin embargo, y sin embargo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.